La quita de ahí medio para no quede grabar, el telemarillo. Ya, hubo gente y no ven vivo ahí, ahí como es esto. A mí no me hablen, no me hablen de que no me meneen porque tengo el teléfono en la mano, lo primero que voy a decir. Es para hallarlo. Mello contra el Fragulito, saliendo de ahí. Gracias. Tira la pata, pongo la pata ahí. Arriba, ponle. Está bien. Está jugando el marco, ¿no? Está bien. Está bien, está bien. Está transmitiendo. Está transmitiendo. Yo no lo pongo, yo no lo pongo, yo no lo pongo. Ellos salen, pongo a la pared. Sí, cabrón. Manche, ellos no, nadie está de cronera. Yo estoy en la velocidad. Esa familia con la velocidad. Esa es la cronera social. Así es, ¿eh? ¿Cuántas siete hay? ¿De nadie más malo, esto? De tres pasos, señorita, y tres pasos a esto. Tú vas a 10 mil, 5 mil, pero yo voy. Hay una banca ahí que es el 8 que lo juega Hay una banca ahí El asiento, el asiento, sí ¿Qué tiene eso? Está puro, está puro Se jodió, se jodió hasta que... No comience a preguntar, es que el agua del parejo, en medio salen todos los tiros, boca fría ¿Qué es lo que están viendo? 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 ¿Voy 20? ¿A la serie? 50 más... Probablemente no son buenos 20 ladrones 50 más... Hacemos buenas... Hacemos buenas para hablar... Iván. Cu Antar ents Ark Kun... En fin 6, 5, 50, 5, 100 Ahora, antes de lo que Paseis un ¿Por qué está hablando? Ay, cari, ay ¿No te lo piores nada? Una a una está, porque Raúl le da una pata A siete, una a una, a siete hermanos Raúl le da una pata a siete hermanos A él Y sale el mello En todos los tiros ¿Tú viste cómo que se sale? Y ahí ve Y ahí donde está la placa Tiene que ponerse a ver la transmisión Para que sepan cómo es el meneo Estoy ronco, no voy a poner a hablar Voy a poner el teléfono vindando ahí Vamos a ver cómo están esos ladrones José Mota y Leonel Mota Los dos ladrones Cuñado mío Los dos patrones míos en Nueva York Son dos salteadores Ahora sí, patrón ¿Qué sabe? Yo me acosté con usted ¿Sabe cómo es? Allá vale Cuando él vaya a romper Yo te voy a Chequear bien Para que tú veas cómo que sale En medio Vaya para allá Que me pican las narices ¿Por qué será que me pican las narices? No te peguen Es que tú no estoy mismo Que se bañe el mismo Y que no se pegue la bolsa Como esto Y disculpe que me estoy moviendo Que estoy nervioso De la ropa De la ropa Yo iba a pagar De la ropa De la ropa De la ropa Y si tiene mucha piel ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me suena? ¿No? ¿Tú vas con José Mota? ¿Tú vas con José Mota? ¿Tú vas con José Mota? Como ustedes maten aquí los dos Para que se debaraten jugando No lo han quejado de tuyo Es el puro Puro está eso Me pareció Arayito Arayito me pareció ahí Le dio bien a esa Ya porque es cigario Que es cigario Es el puro Tengo que hacer eso de allá. 3, 2, 3. Qué conozco. No, esto salió malo, la falsa. Eso salió malo desde allá. Esto salió malo desde allá. Es que, no, la violita salió malo. Desde que le dio, me la manco. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 5 a 4, 5 a 4, 5 a 4, gana la capital, la capital, la capital, los demás es Monteculebra. Eh, 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 eh. Les pido el mejor de los otros dos mil. A 8 o más, mamá. A 7. A 8. A 7. A 7? Si, si, si. ¿Y cuál es robo? ¿Quieres que ellos me digan cuál es robo? ¿Cuál es robo? Si esto lo vamos a matar, ¿cuál es la vaina? Lo vamos a matar, lo vamos a matar, lo vamos a matar, ¿qué haces? ¿Más que te voy a matar? ¿Te voy a matar, te voy a matar? Deja que se empate para que se vaya a quedar con estas cuadras. ¿Más que te voy a matar? ¿Tú crees que te voy a matar? Sí. No hay nada, no hay nada. ¿Fa esa laima? ¿Fa esa laima? ¿Fa esa laima? El medio, el medio, lo dicen el medio, el medio, ese es el medio de Zapacón. 6 a 4, 6 a 4. 6 a 4, 6 a 4. El medio, la montada, 5 a 5. Más que hay que ser los bonos, el medio, la montada, suerte. El medio, la montada, suerte. El medio, la montada, suerte. El medio, suerte. missiles, la montada, suerte. El medio, la montada, suerte. Un saludo, el caballo. Está apretando el medio. Pero lo que usted va a hacer es mucho color, va a ver mañana. Es contra le lloro. ¡Suscríbete al canal! 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 Póngale, ¿cómo otra vez? ¿Esto es el brazo? ¡Ven, entra para aquí! ¡Está maravita, ese don! ¡Ah, buenísimo! ¡Ey, que es el señor! ¡Y acá! ¡Cuidado! ¡Vamos, ay! ¡Se son los compadres! ¡Ey! ¡Viste de nosotros ya! ¡Ey! ¡Buena más! ¡Ya! ¡Yo le pude que está cansado! ¡Pues, ay! ¡Ey! ¡Ahí no es! ¡El medio mete más hoja! ¡El medio mete más hoja! ¡El medio mete más... ¡El medio mete más hoja! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es una abaza! ¡Eso está trabajando! ¡Eso no cae esa line! ¡Se le va aquí! ¡Aplausos! ¡El medio mete más hoja! ¡Eso está en el mano! ¡Aplausos que va al derecho! ¡Aplausos de derecha, hermano! ¡Pyde, muntos! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va.